Los sectores antiderechos, porque así lo llamo, no son pro vida, adoran a los fetos y odian a las mujeres, nos odian. Creo que si hay algo que nunca nos va a perdonar el patriarcado, nunca jamás, es que podamos decidir cuándo una vida será y cuándo no, porque de eso se trata abortar. De decidir, esta vida sí o esta vida no. Mi nombre es Ruth Surbrigen, soy maestra de escuela primaria y profesora en ciencias de la educación. También formo parte desde los inicios, allá por el año 2005, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La lucha por el aborto legal logró nuclear a muchas otras luchas en un reclamo colectivo y común. Entiendo yo, el feminismo es el movimiento más vivo que hay en el mundo en este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!